¡Suscríbete al canal! 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 más bx aquí b nos está representando una cantidad, es el coeficiente que multiplica a x menos 2 más c que aquí más c nos está representando la constante con la que terminamos, que es menos 15 entonces como ven, es relativamente simple y ahora si no me creen, podemos hacer el método largo, que sería x por x x cuadrada x por menos 5, menos 5x luego más 3 por x, más 3x más 3 por menos 5 menos 15 simplificamos términos semejantes x cuadrada, menos 5 más 3 nos da menos 2x menos 15 exactamente lo que tuvimos acá de hecho, creo que hicimos más rápido la multiplicación de los dos binomios que todo este procedimiento es que de hecho si se realiza más rápido nada más que ahorita yo quería enseñarles como ir siguiendo los pasos con la fórmula para que sepan que es lo que estamos haciendo realmente entonces la forma más rápida es la siguiente y es la que vamos a seguir con todos los demás ejemplos esta es la fórmula general para entender que es lo que estamos haciendo entonces si se dan cuenta tenemos tres elementos uno luego aquí tenemos otro dos y aquí tenemos otro tres entonces aquí si vayan poniendo mucha atención si quieren vayan anotando en un cuaderno o algo en los pasos porque ya es lo que vamos a estar siguiendo para acordarnos de memoria y hacer más rápido esta operación entonces esto es igual primer paso el primer término en ambos bueno antes que nada si se dan cuenta todos los elementos de los dos binomios son términos semejantes observen esta x con esta x son términos semejantes puesto que posee la misma parte algebraica y este más tres con este menos cinco también son términos semejantes puesto que son este constantes entonces lo que vamos a ver a continuación funciona en este video tutorial nos vamos a enfocar únicamente en este tipo de de binomios donde hay una x y una constante pero esto funciona para cualquier tipo de binomios siempre y cuando los dos binomios que se vayan a multiplicar sean términos semejantes como en este caso x con x y constante con constante entonces los dos términos de aquí deben tener sus términos semejantes en el segundo binomio y de esa forma nosotros podemos aplicar el método más rápido entonces empezamos primer término aquí sigue póndanme atención para que vean como es rápido hacerlo primer término al cuadrado entonces x al cuadrado luego lo que hacemos es sumar el segundo y el tercer término sería 3 menos 5 es igual a menos 2 y el resultado lo multiplicamos por el primer término entonces operamos segundo y tercero aquí está menos 2 y este resultado lo multiplicamos por el primero x y finalmente multiplicamos los dos últimos números más 3 por menos 15 eso nos da perdón por menos 5 eso nos da menos 15 entonces observan como realizamos todavía más rápido esta operación hicimos en menos pasos que lo que habíamos hecho acá por donde decía pónganme atención no es difícil nada más es entender qué es lo que estamos haciendo primer paso primer término elevamos al cuadrado segundo paso sumamos los últimos términos o bueno los operamos con todo y su signo más 3 menos 5 y el resultado lo multiplicamos por el primer término menos 2x y luego multiplicamos los dos términos y si se dan cuenta básicamente es lo que hicimos aquí con la fórmula nada más que ya de una forma más corta primer término elevado al cuadrado luego sumamos los últimos términos y eso lo multiplicamos por el primero y finalmente multiplicamos los últimos dos términos entonces eso es lo que nos está describiendo la fórmula lo que estamos haciendo más rápido desde el principio primero les enseñé cómo sustituirlo para que sepan qué significa la fórmula y ahorita ya se les estoy enseñando a aplicar la fórmula de una forma más rápida entonces por si se les olvida que lo que estamos haciendo aquí en la fórmula general ya la tenemos primer término al cuadrado sumamos los últimos términos y el resultado lo multiplicamos por el primero es AX y luego multiplicamos los últimos dos términos y tiene esta forma X cuadrada más BX aquí B vale menos 2 más C donde C pues es la constante del resultado entonces como ven no es difícil es exactamente lo mismo que habíamos visto ya tiene muchísimas formas de ver de resolver este proyecto notable la primera es con la fórmula que si se dieron cuenta sigue la más larga la segunda ya es con aplicando la fórmula de forma rápida y la tercera ya en el par de los casos pues es aplicar la multiplicación completa vamos con otro ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo si se dan cuenta se parece lo mismo que tenemos acá entonces vamos a hacerlo todos los ejemplos que siguen vamos a hacerlos pero ya por el método rápido sobre todo porque más adelante lo vamos a aplicar para otro tipo de expresiones entonces algo adicional que hay que considerar y que lo vamos a ver en los siguientes ejemplos es lo siguiente el primer término en ambos binomios debe ser igual entonces primer término igual para ambos binomios aquí x con x es igual sí y luego la segunda característica es la siguiente que los últimos términos deben ser semejantes últimos términos últimos términos semejantes entonces para que nosotros podamos realizar este este producto de binomios de forma rápida debe cumplir estas dos características que el primer término en ambos binomios sea igual y que los últimos términos sean semejantes en este caso los últimos son semejantes sí porque se trata de una de cuentas de constantes entonces solo a partir de eso ya podemos empezar a aplicar lo que habíamos visto entonces el método rápido nuevamente repetido es el siguiente primer término lo elevamos al cuadrado voy a ponerlo aquí abajo x al lado el siguiente paso es operar los términos semejantes menos 3 más 12 eso nos da más 9 y el resultado lo multiplicamos por el primer término x precisamente por eso el primer término debe ser igual en ambos casos porque cuando lleguemos a este paso pues no nos va a interesar que término porque por ejemplo supongamos que aquí tenemos x cuadrada vamos a decir que término coloco esta x o esta x cuadrada y ya nos haríamos bolas en cambio aquí pues únicamente como el término es igual no tenemos que pelearnos simplemente escribimos el mismo entonces el resultado lo multiplicamos por el primer término y finalmente multiplicamos los últimos términos con todo el signo menos por más menos 3 por 2 es 36 y ese es el resultado entonces como ven es relativamente simple es exactamente lo mismo que hicimos pues en este caso pues x a la 2 sabemos que nos da x cuadrada bueno si quieres vamos a ponerlo acá x cuadrada 9x menos 36 entonces es básicamente lo que nos está diciendo esta fórmula el primer término que es igual al cuadrado luego sumas los últimos términos y lo multiplicas por el primer término y luego multiplicas los dos términos es lo mismo que estamos haciendo aquí pero ya de forma más rápida ya no tanto sustituyendo sustituyendo ya de forma más rápida entonces cuando tengamos este dos binomios que se están multiplicando podemos simplificar la operación de una forma rápida simplemente aplicar observando estas dos características para que podamos aplicar esta fórmula ese producto de binomios debe cumplir esto el primer término en ambos binomios debe ser igual mismo signo mismo coeficiente mismo exponente todo y los últimos términos deben ser semejantes puede que también sean iguales mismo coeficiente variable exponente o puede que no el chiste es que sean semejantes es decir que su parte algebraica sea la misma vamos con otro ejemplo vamos ahora con otra letra para que nos acostumbren nada más con la X aquí pues esta fórmula que infinita la X pero se aplica para cualquier este para cualquier variable general aquí la X no nos está diciendo forzosamente debes tener X no sino que aquí se refiere más bien está representando todas las variables que hay IV B F X Y J G R A B C Y W Z T Omega todas absolutamente todas las variables nos están representando esa X entonces tenemos lo siguiente veamos Z menos 4 por Z más 7 ahí tenemos nuestro 7 entonces tenemos dos binomios vamos a ver si cumplen las características primer término igual primer término Z y Z es igual si mismo coeficiente mismo signo mismo exponente últimos términos deben ser semejantes son semejantes si porque al final de cuentas son constantes entonces ya podemos resolver como hemos visto este producto de binomios sería primer término A2 con todo y su signo exponente luego sumamos los últimos términos menos 4 más 7 eso nos da más 3 y el resultado lo multiplicamos por el primer término Z y finalmente el siguiente paso es multiplicar los últimos términos con todo y su signo menos 4 por más 7 eso es igual menos por más menos 4 por 7 es 28 esto es igual a menos 20 ah no perdón menos 28 y entonces pues ya nada más revisamos las operaciones que se pueden revisar Z a la 2 es Z cuadrada más 3 Z menos 28 y ya tenemos el resultado de hecho para aquellos que ya son muy observadores se dieron cuenta que esta Z pues para ahorrarnos paso podemos directamente ponerla a la 2 sin embargo yo estoy poniendo este paso largo para que se vayan acostumbrando para que cuando veamos los más complicados entonces ahora si ya no se me pierda entonces lo estoy viendo de forma general por eso es que no estoy poniendo así directamente Z a la 2 entonces vamos con otro ejemplo observamos que es lo mismo aunque es otra variable pues nada más hay que coincidir a esto para tener todos los ejercicios para poder resolver todos los ejemplos y entonces veamos Z más 7 por Z más 2 entonces tenemos la multiplicación de 2 binombros vamos a ver si podemos reducir en el trabajo entonces el primer término es igual si es una Z mismo componente misma variable mismo coeficiente mismo así luego últimos términos son semejantes si aquí tenemos más 7 y aquí tenemos más 2 son constantes entonces si podemos aplicar el método rápido para resolver esta multiplicación tenemos lo siguiente primero el primer término a la 2 Z a la 2 luego siguiente paso es operar los términos semejantes más 7 más 12 es igual a más 7 más 12 es más 19 y el resultado lo multiplicamos por el primer término Z y finalmente multiplicamos los últimos términos con todo en su signo 7 por más 12 esto es igual más por más más 7 por 12 son 84 y este es nuestro resultado bueno ya nada más la Z la elevamos al cuadrado Z cuadrada más 19 Z más 84 y lo resolvimos rápido era lo que les comentaba que va a llegar un único que vamos a empezar a resolver de forma más rápida entonces se dan cuenta aplicamos lo mismo que la fórmula la fórmula eso es lo que nos está diciendo básicamente primer término al cuadrado luego sumamos los términos semejantes y lo multiplicamos por el primer término y luego multiplicamos los términos semejantes vamos con contra ejemplo W más 7 por W menos 9 entonces tenemos una multiplicación de dos binomios primer paso como es el término del primer que es de cada uno de los binomios es igual observa el primer término debe ser igual luego como son los demás términos son semejantes aquí tenemos más 7 y aquí tenemos menos 9 entonces podemos aplicar lo que yo les había comentado entonces primer término como es igual lo elevamos al cuadrado luego sumamos los últimos términos más 7 más 7 menos 9 eso es igual a menos 2 menos 2 y el resultado lo multiplicamos por el primer término W por eso deben ser igual estos términos para que no tengan dudas de que ¿por qué lo multiplico por este o por este? así no tienen dudas si dicen nada pues como es el mismo puede seleccionar el que sea W y luego multiplicamos los últimos dos términos más 7 por menos 9 eso es igual más por menos menos 7 por 9 es 63 menos 63 y así hay algo que tienen que simplificar lo hacen W a la 2 W cuadrada menos 2 W menos 63 ahí está y este es nuestro resultado entonces como ven es exactamente lo mismo que hemos hecho en todos estos ejemplos el primer término como es igual en ambos casos le elevamos al cuadrado luego operamos los últimos términos y el resultado lo multiplicamos por el primer término y luego multiplicamos los últimos dos términos o sea es lo mismo si se dan cuenta primero sumamos estos para obtener el segundo término o bueno los operamos y luego los multiplicamos para obtener el tercer término vamos con otro ejemplo veamos y más 9 por y cuadrada más 30 esto es igual resolver esa operación entonces vamos a ver tenemos y más 9 por y cuadrada más 3 como son los términos tenemos que ver el primero como aquí forzosamente debe ser igual si tenemos y y aquí tenemos y cuadrada es igual no entonces no podemos si podemos realizar la operación no estoy diciendo que no pero no podemos aplicar lo que hemos visto en este video o sea de elevar al cuadrado todo lo que hemos visto no es estos pasos para poder aplicarlo el primer término debe ser igual pero en este caso observamos que son diferentes si es la misma variable pero tiene diferentes exponentes entonces no podemos aplicarlo como no podemos aplicarlo pues hay que resolver esa multiplicación como ya sabemos este término va a multiplicar a cada uno de estos luego este 9 va a multiplicar a cada uno de estos y así sucesivamente entonces no podemos aplicar este método puesto que el primer término no es igual forzosamente debe ser igual si le tiramos este cuadrado ya tenemos que el primer término es igual y y y los últimos términos observamos que son términos semejantes entonces si cumple esas tres características esas dos características primero que el primer término sea igual en ambos binomios y segundo que los últimos términos sean términos semejantes entonces si lo podemos aplicar y empezamos primer término al cuadrado luego operamos con todo y su signo los los últimos términos 9 más 3 se es igual a más 2 y finalmente ese resultado lo multiplicamos por el primer término que no hay por qué pelearnos porque es el mismo 2 y y luego multiplicamos los últimos términos más 9 por más 3 esto es igual más por más más 9 por 3 27 ahí está y ya tenemos el resultado vamos con otro ejemplo es decir esto es lo lo general del trinomio de esta forma pero ahora vamos a aplicar esto mismo que vimos a otros polinomios ya un poquito más complicado entonces tenemos tenemos lo siguiente 3x más 5 por 3x menos 3 ahí está entonces tenemos lo siguiente ahora ya no nada más es una x cuadrada es este una x perdón ya tiene aquí coeficiente pero en esencia es lo mismo entonces cumple las dos características vamos a ver primera que el primer término en ambos casos sea igual si observen mismo signo mismo coeficiente misma variante y segunda que los últimos términos sean semejantes sean semejantes si observen más 3 y menos más 5 y menos 3 son constantes en términos semejantes entonces podemos aplicarlo sin importar la forma que quiere decir primer término elevado al cuadrado sería 3x al cuadrado luego siguiente paso sumar operar los últimos términos más 5 menos 3 que son una más 2 y el resultado lo multiplicamos por el primer término 3x y el siguiente paso es multiplicar los últimos términos más 5 por menos 3 eso es igual más por menos menos 5 por 3 15 y ahora pues ya nada más vamos a realizar las operaciones que hacen falta es igual 3 a la 2 9 x a la 2 x cuadrada más más 2 por más 3 nos da más 6 y la x pues la dejamos solita menos 15 y observen como hemos realizado esa multiplicación entonces les digo se puede aplicar siempre y cuando se cumplan las dos reglas incluso si quieren se las vamos a aquí 1 primer término debe ser igual es la primera característica primer término debe ser igual no importa si tiene varias variables si tiene constantes no importa debe ser igual y el segundo punto es que los últimos términos son semejantes ahí está entonces el primer término en ambos binomios debe ser igual y los últimos términos en ambos binomios deben ser semejantes aquí si se dan cuenta no son iguales pero si son semejantes porque se trata de la misma cuesta vamos con otro ejemplo veamos 3x cuadrada más 5y por 3x cuadrada menos 10y ya empezamos a complicar las cosas pero van a ver como sigue siendo exactamente lo mismo entonces veamos cumple las características primer término igual para ambos casos 3x cuadrada 3x cuadrada si si cumple ahora la otra últimos términos últimos términos semejantes veamos 5y y menos 10y son semejantes si porque la parte algebraica que comparten es la misma entonces ya podemos hacer los pasos que nosotros hemos visto primer término 3x cuadrada elevado al cuadrado luego siguiente paso es sumar los últimos términos a 5y menos 10y eso es igual a menos 5y y el resultado multiplicarlo por el primer término 3x cuadrada y luego el siguiente paso es multiplicar esos términos los últimos términos menos 10y esto es igual pero aquí es más más por menos menos 5 por 10 es 50 y por y nos da y al cuadrado entonces es menos 50 y al cuadrado ahí está y entonces ya nada más pues desarrollamos lo que nos hace falta 3 a la 2 9 x cuadrada a la 2 x a la cuarta menos 5 por más 3 menos 15 multiplicamos variables y por x cuadrada x cuadrada y menos 50 y al cuadrado ahí está entonces observen como no importa como este como sean los términos de adentro siempre y cuando cumplan estas características van a ser igual se va a resolver de la misma forma vamos con otro ejemplo vea vea 4X cuadrada ZY, más 5XZ, por 4X cuadrada ZY, menos 9XZ. Ese es nuestro siguiente ejemplo. Entonces vamos a ver, ¿cumple? ¿Se puede aplicar lo que hemos visto? Primero, primer término, en ambos casos debe ser igual. Es igual, 4X cuadrada YZ, 4X cuadrada YZ. Si es igual, mismo signo, misma variable, mismos exponentes, mismo todo. Segundo paso, últimos términos semejantes. Veamos, aquí tenemos más 5XZ, aquí tenemos menos 9XZ. ¿Son semejantes? Sí, porque tienen la misma parte algebraica. Entonces sí podemos aplicar lo que hemos visto. Entonces sería... Ese es un casi no duro, lo acabo de cambiar y ya no tinta. Entonces sería, primer término al cuadrado. 4X cuadrada ZY, a la 2. Luego, siguiente paso es, sumar los últimos términos, 5XZ, menos 9XZ. Precisamente por eso los últimos términos deben ser semejantes, para que nos podamos operar. Porque si no, no podríamos sumar los últimos términos, entonces esa es la razón por la que tiene que ser semejantes. Entonces, más 5, menos 9, eso nos da menos 4XZ. Entonces, menos 4XZ. Y el resultado lo multiplicamos por el primer término. 4X cuadrada ZY. Y finalmente, multiplicamos los últimos términos. Más 5XZ, más 5XZ, por menos 9XZ. Esto es igual, más por menos, menos, 5 por 9, 45. X por X, X por X, X cuadrada Z por Z, Z cuadrada. Menos 45, X cuadrada Z cuadrada. Y ya nada más, pues simplificamos aquello que haya que simplificar. Entonces, 4 a la 2 nos da 16. X cuadrada a la 2 nos da X cuarta. Z a la 2 nos da Z cuadrada. Y a la 2 nos da Y cuadrada. Luego aquí, menos 4 por 4 nos da menos 16. X por X cuadrada nos da X a la 3, porque sumamos los exponentes. Z por Z nos da Z cuadrada. Y la Y, pues, no tiene que multiplicarse, la dejamos tal cual. Y aquí, pues, ya no hay que simplificar nada. Menos 45, X cuadrada Z cuadrada. Y observe, ya hemos obtenido el resultado de una forma rápida y directa. Aquí, pues, estamos haciendo más pasos, porque aquí es este término. Lo tenemos que elevar al cuadrado, más que nada por eso. Y por esta multiplicación que hay que hacer. Pero hasta eso no son así multiplicaciones muy difíciles. Vamos con otro ejemplo. Bueno, voy a operar también esto. Sería lo siguiente. Ramos. 2X a la menos 2 y a la 3, más 4X a la 1 medio y a la menos 3. Hacemos todo esto por 2X a la menos 2 y a la 3, menos 10. X a la 0 por 2, 5 y a la menos 3. Ahí está. Entonces, ahora tenemos una combinación de todos estos tipos de exponentes. Entonces, vamos a ver si lo podemos resolver. Primer término debe ser igual. Veamos. 2X a la menos 2 y a la menos 2 y a la 3, 2X a la menos 2 y a la 3. Esta menos, un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, son iguales. Primer término. En ambos casos, sí. Mismo coeficiente, mismas variables, mismas exponentes. Los últimos términos son semejantes. Son semejantes, vamos a ver. Los últimos. Entonces, aquí la X dice la 1 medio y aquí la X dice la 0.5. Creo que no son semejantes. Por eso es importante recordar lo que habíamos visto de fracciones. Si nosotros esta fracción la convertimos a decimal, nos va a salir como resultado 0.5. Entonces, aparentemente los términos no eran semejantes. Pero ya que esa fracción la hemos convertido a decimal, esperamos que sí. Porque son igual variables, no es exponente, no es variable, no es exponente. Entonces, sí cumple las dos características. Primer término igual y los últimos términos semejantes. Y a partir de ahí ya podemos empezar. Entonces, esto es igual. Primer término elevado al cuadrado. 2X a la menos 2 y a la 3, esto al cuadrado. El siguiente paso sumamos los, bueno, operamos los mismos términos. Como estos términos son semejantes, si se dieron cuenta lo único que hacemos es operarlos. Entonces, pues vamos a, para ya no hacer tantos pasos, vamos a trabajar directamente con los coeficientes. 3X a la menos 3, más 4, menos 10, eso nos da menos 6, y escribimos la parte algebraica que comparten. Que es X, 0.5, Y a la menos 3. O sea, lo único ya nos lo hice por separado como hace un momento. Y el resultado lo multiplicamos por el primer término. 2, X a la menos 2, Y a la 3. Ahí está. Entonces, fue lo único que hice. Si se dieron cuenta, antes lo que hacía era, los tomaba por separado y los operaba. Pero ahorita directamente ya hice la operación. Entonces, tenemos, primer paso elevado al cuadrado. Segundo paso, operar los términos, los últimos términos. 4X a la menos 3, menos 10, X a la 0.5, y a la menos 3. Y entonces, en este caso, pues que hacíamos, operar términos, operar coeficientes. Entonces, 4, menos 10, eso nos da menos 6. Y luego escribimos la parte algebraica que comparten. X a la 0.5, y a la menos 3. En otras palabras, ya me evité este paso. Sino que directamente ya, sobre la operación, pues hice esta suma y resta. Entonces, básicamente es eso. O sea, ya no los saqué por separado, como hace un momento. Sino directamente aquí, ya los operé. Y ahora, lo que hacemos es multiplicar los últimos dos términos. De la misma forma, ya no los vamos a hacer por separado. Sino, vamos a hacerlo sobre la misma operación. Se multiplican los últimos dos términos con todo y su signo. Con sus letras, variables, coeficientes, todo. Más por menos, menos. 4 por 10, 40. X por X, la escribimos una vez, y sumamos sus exponentes. 0.5 más 0.51. Y la Y. Sumamos sus exponentes. Y con Y, la escribimos una vez, y sumamos los exponentes. Menos 3, menos 3, menos 6. Ahí está. De la misma forma, si se dieron cuenta antes, lo que hacía era... Les decía, multiplicar estos términos. Entonces, los escribí aquí. Más 4 por X a la 0.5, Y a la menos 3. Por menos 10 a la X. X a la 0.5, Y a la menos 3. Y entonces, ya realizamos la multiplicación. Más por menos, menos. 4 por 10, 40. X por X, la escribimos una vez. Sumamos los exponentes. 0.5 por 0.51. Y por Y, escribimos una vez. Menos 3 y menos 3 nos da menos 6. Y después este valor lo escribíamos acá. Entonces, yo lo que les comento es, ya no hacer las operaciones por separado, sino directamente hacerlas ya en conjunto. Como aquí. Más por menos, menos. Más por 10, 40. X por X, acá está. Y por Y, acá está. Entonces, o sea, hice lo mismo que hemos hecho en todos estos ejemplos. Nada más que en vez de quitar el último término para hacer la multiplicación, pues ya la hice sobre la marcha, sobre la operación. Para así, para así evitarnos hacer tantos pasos. Y entonces, ahora ya nada más simplificamos aquello que hay que simplificar. Esto es igual. Y, 2 a la 2 nos da 4. X, menos 2 a la 2. Bueno, X a la menos 2 a la 2. Eso nos da menos 4. Y, 3 a la 2 nos da 6. Menos 6. X a la 0.5. Y a la menos 3. Ah, aquí es una multiplicación. No había visto, perdón. Entonces, menos 6 por 2, menos 12. X con X las multiplicamos. Escribimos una vez. Y juntamos sus exponentes. 0.5 menos 2 nos da menos 1.5. Y la Y con la Y. La escribimos una vez. Menos 3 más 3. Nos da 0. Y sabemos que ya era 0. Lo podemos quitar. Y, finalmente, escribimos el último término. Menos 40. X, Y a la menos 6. Y ya tenemos el resultado. Pues, como ven, es exactamente el mismo. Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Les digo, originalmente, el trinomio de la forma X cuadrada más BX más C, pues, se aplica para este tipo de expresiones. Pues, nosotros ya vimos que aplicando los mismos conceptos, ya podemos aplicar para expresiones un poquito más complejas. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora es una multiplicación de dos binomios en donde sus exponentes son literales. Vamos a ver si cumplen las condiciones. Primer paso. El primer término en ambos casos es igual. Sí, observen. Mismo signo, misma variable, mismos coeficientes, mismos exponentes. Segundo paso. Los últimos términos son semejantes. Para este caso no nos interesa tanto el coeficiente. Nos interesa más bien la parte algebraica. Veamos. X a la N. Y a la N más 2. Entonces, mismas variables, mismos exponentes. Y están acomodadas de las mismas formas. Todo en el mismo lugar. O sea, no hay variables arriba o abajo. O radicales. O raíces raros. Cosas así. Entonces, quiere decir que si podemos revisar la multiplicación. Entonces, el primer paso lo que hacemos es multiplicar estos términos. Entonces, sería el primer término lo multiplicamos entre sí. Más por más nos da más. Luego, coeficientes. Uno por uno nos da uno. Lo que podemos omitir. X con X. Como es la misma variable. La dejamos una vez. Y luego sumamos los exponentes. N. Más N nos da 2N. Menos 3. Menos 3 nos da menos 6. Ahí está. Entonces, recuerden. Para resolver este trinomio. Primer paso. Multiplicamos el primer término. El siguiente paso es. Operar los términos semejantes. Únicamente sus coeficientes. Que sería este. Más 4 y menos 3. Más 4 menos 13. Eso nos da menos 9. Y bueno, escribimos la parte algebra que comparten. X a la N. Y a la N más 2. Y este resultado. Lo vamos a multiplicar por el primer término. Por cualquiera. No importa si es esto o esto. Al final de cuentas ya debemos que es lo mismo. Mismos elementos. Mismo signo. Coeficiente. Variable. Exponente. Es todo. X a la N menos 3. Y finalmente. Lo que vamos a hacer. Es multiplicar. Elemento a elemento. Los últimos términos. Empezamos con el signo. Más por menos. Menos. Luego los coeficientes. 4 por 3. Eso nos da 40. 3. 52. Y luego las variables. X por X. Escribimos la X. Y si sumamos los exponentes. N más N nos da 2N. Y ahora vamos con la Y. Y por Y. La escribimos una vez. Y sumamos los exponentes. N más N nos da 2N. Y 2 más 2. Nos da más 4. Y ya nada más realizamos las operaciones que hace falta. Que sería esta multiplicación. Entonces sería. Eso es igual. X. X. 2. N menos 6. Menos por más. Menos. 9. Y multiplicamos las variables. Bueno. 9 por 1. 9. Y ahora las variables. X por X. X. Y sumamos los exponentes. N más N menos 3. Nos da 2N. Y menos 3. Y la Y como nos tiene que multiplicarse. Pues la dejamos tanto. Y a la N más 2. Y finalmente escribimos lo que nos hace falta. Menos 52. X a la 2N. Y a la 2N más 4. Y tenemos el resultado. Entonces como ven. No importa que tipo de exponentes o términos sean. El procedimiento es exactamente el mismo. Para obtener el trinomio de esta forma. X cuadrada más B. X más C. Pues simplemente verificamos que se cumple las tradiciones. Primera. Que los primeros términos sean iguales. No semejantes. Iguales. O sea. Que tengan todos los mismos elementos. Mismo signo. Misma variable. Mismos coeficientes. Mismos exponentes. Todo. Segundo paso. Que los últimos términos sean semejantes. Ya vimos que ahí si ya no interesa tanto el signo o el coeficiente. Solamente la parte algebraica. Y ya después lo que hacemos es. El primer paso. Ya que verificamos que se cumple estas condiciones. El primer paso es. Multiplicar entre sí el primer término. Luego. Operamos los términos semejantes. Aquí está. Y el resultado. Lo multiplicamos por el primer término. Y finalmente. Lo que hacemos es. Multiplicar los últimos términos. Y con eso obtenemos el resultado. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Un ejemplo de los primeros que habíamos visto. X más 3. Por. X menos 5. Creo que es el primero que pusimos. Entonces observen. Viendo las reglas. Primer término igual. ¿Sí? Es igual. Segundo término. Los últimos términos son semejantes. Más 3 menos 5. Sí. Son semejantes. Entonces podemos aplicar lo que habíamos visto. Primer término. Elevalo al cuadrado. Luego. Lo que hacemos es. Sumar los términos semejantes. Más 3 menos 5. Es la menos 2. Y el resultado lo multiplicamos por el primer término. X. Y luego vamos a multiplicar los últimos términos. Más 3. Menos 5. Menos 15. Esto es igual. X cuadrada. Menos 12X. Menos 12X. Menos 15. Entonces pueden observar que ya. Con operaciones así complicadas. Como la última que vimos. Funciona ya para este tipo de casos. Más simples. Entonces esa es la idea de tantas operaciones complicadas que nos pueden en álgebra. A lo mejor en el momento se nos hacen difíciles. Pero si tenemos el tema. Ya después cuando lo aplicamos en cosas como esta. Ya es pan comido. Aplicamos exactamente lo mismo. Y hasta se nos hizo más fácil. Que al iniciar el video tutorial. Entonces. Como ven. Es muy fácil. Este es el trinomio de la forma. X cuadrada. Más BX. Más C. Nada más tenemos que ver. Que se cumplan estas dos características. Con esos dos binomios que se van a multiplicar. El primero. Debe ser igual. Y los últimos. Deben ser términos semejantes. Y bueno. Nada más hay otra consideración. Por ejemplo. Vamos a poner ahora este caso. 3X menos 4. Por. 3X menos 1. Entonces vamos a resolverlo de la misma forma. Bueno. Primero vamos a verificar. El primer término es igual. En ambos casos. Sí. 3X y 3X. El segundo término. Los últimos términos. Son semejantes. Sí. Menos 4. Menos 1. Entonces. Como si cumple esas dos características. Podemos aplicar. Lo que acabamos de ver. Sería. Primer término. Al cuadrado. 3X al cuadrado. Ahí está. Luego. Operamos los términos semejantes. Menos 4. Menos 1. Menos 5. Y el resultado. Lo multiplicamos por el primer término. 3X. Y finalmente multiplicamos los términos semejantes. Menos 4 por menos 1. Nos da más 4. Y realizamos las operaciones que hay que realizar. 3 al cuadrado. Nos da 9. X cuadrada. Nos da X cuadrado. menos 5 por más 3. menos la menos 15. La X. Más 4. Ese es nuestro resultado. Ahora. A este tipo de trinomios. Si se dan cuenta. En el primer caso. No tenía coeficiente. Y en este caso. Sí tiene coeficiente. Entonces. A este tipo de trinomios. Se dice que son de la siguiente forma. AX cuadrada. Más DX. Más C. Donde las letras mayúsculas. Son cada uno de los números. Que están. Presentes. A en este caso. Vale 9. Este es el coeficiente de X cuadrada. B. Es el coeficiente de X. Y C. Pues es la constante. Ahora. Si se dan cuenta. ¿Cuál es la relación entre esta expresión? Ya está. Observen. Este. Este resultado. Corresponde a esta expresión. Pero este resultado. Corresponde a esta expresión. Entonces. Con lo que les acabo de contar. Que A. Es el coeficiente de X cuadrada. Algunos ya se dieron cuenta. El coeficiente. En este caso. Como no lo tiene. Se considera que vale 1. Entonces. Quiere decir. Que A. Para este caso. Vale 1. Como aquí. A vale 9. En este caso. A vale 1. Entonces. Si se dan cuenta. Esta es una forma particular. De esta. Ya la expresión general. Del trinomio. Es esta. A. 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 Nada más. Nada más que cuando nosotros. Nuestro coeficiente. A. Más B. Más B. Más B. Nada más que este caso. Que es el que más se ve. Es un caso particular. Cuando A vale 1. Como lo acabamos de ver acá. Entonces. A lo que voy es. Que este. Es un tipo de caso especial. De este. Donde A. El coeficiente de X cuadrada. Vale 1. Pero ya la forma general. Ya si queremos considerar todo. Sería AX cuadrado. En donde A puede tener varios coeficientes. No solamente 1. Como habíamos visto en un principio. Entonces. Nada más les digo. Es una. Es algo general. Algo. Algo curioso. Entonces. Les voy a dejar unos ejercicios. Para que practiquen todo lo que vimos. En este video tutorial. Sería lo siguiente. ¿Lista? Cuarta lanza. Entonces sería. X más 3. Por. X menos 10. Luego. Con otra variable. Para que no se acostumbre con X. Z menos. Menos 4. Por Z. Más. Y tercio. Luego sería. 3I. Me recono esto. 3I menos. 5V. Es lo mismo que habíamos visto. Nada más que con variables que nunca habíamos utilizado. Por. 3I. Más. 8V. Luego veamos. Luego veamos. 2X cuadrada. F. Menos 8. Por. 2X cuadrada. F. Más 9. Y por último que sea. 3X a la N menos 3Y. 3X a la N menos 3Y. Más 5. X a la N menos 2Z. F. 3X a la N menos 3Y. Más 15. Más 15. X a la N menos 2Z. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Es lo mismo que habíamos visto. No hay ningún cambio en ejercicio extraordinario. No. Es lo mismo que habíamos visto en todos estos ejemplos. Ustedes ya saben. Cualquiera que tengan. Pueden comentarle. Yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego. No olviden suscribirse.